hola amigos en el final del vídeo anterior de la configuración de entity server nos quedamos con que el despliegue de azure no funcionó con lo que antes de que se me olvide voy es lo primero que voy a decir cómo cómo solucionar los únicos cambios que he hecho para que funcione es crearme el app settings el development vale para que él vea que de desarrollo he añadido un initialize database on startup vale y en azure en el portal de azure aquí dentro de la configuración de la aplicación de coworking entity o sea nuestro site vale he añadido el entorno de sp netcore environment vale para que sea development y coja la configuración de development y es todo lo que he hecho vale ahora si le damos a publish ya como podéis ver pues ya usa el discover document y está preparado para su uso vale con lo que simplemente quería remarcar esto antes de empezar con con el siguiente módulo hola doneteros bienvenidos a una nueva entrega del curso de donet core en el vídeo anterior vimos cómo montar un un identity server y lo dejamos funcionando y y bueno ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestra api para que las llamadas que hagamos estén estén autorizadas y y bueno y tokenizadas entonces por un lado tenemos la pata del identity server que como podemos ver está aquí vale no ya lo dejamos funcionando en nuestro site de azure y por otro lado bueno tenemos aquí el entorno de azure ya comenté aunque no lo hicimos que sería conveniente hacer todos los pasos que hicimos de de integración continua despliegues automáticos en la rama y todo eso lo que pasa es que bueno una vez visto no vamos a perder más tiempo en eso por otro lado tenemos aquí el identity server y la base de datos que creamos vale con bueno con lo que creo code first del proyecto de él ley del índice server 4 entonces ahora lo que vamos a hacer es en nuestro proyecto de de coworking configurarlo para qué que acepte la autorización del token que genera nuestro identity server y para ello pues bueno nos vamos a ir al lo primero de todo es descargarnos un paquete nugget que es el access token validation entonces dándole a browse vamos a poner y en titi server y en titi server 4 punto este hace esto que en validation vale que por lo visto lo tengo instalado pero bueno eeeh lo dicho eeeh buscáis esto vale el access token validation de identity server 4 lo instaláis en la última versión y lo siguiente que hay que hacer es en el en el controlador una vez instalado el paquete nugget pues por ejemplo vamos a eeeh proteger este este el admin controller mismo eeeh vamos a ponerle la cabecera autorize con esto lo que están haciendo es protegiendo el el controlador entero si lo pusiéramos a un método por ejemplo si está autorize en vez de tenerlo a nivel de controlador lo pusiéramos a nivel de método por ejemplo sólo aquí en la cabecera está sólo estaremos protegiendo este método vale entonces se puede hacer de de ambas formas ahora en la configuración del servicio en el startup aquí eeeh lo que tenemos que hacer es en configurar en configurar un service tenemos que añadir esto que tengo comentar vale que lo acabo de poner para para no que no se alargue mucho que simplemente es le añadimos el addauthentification que va a ser un bidder un bidder token un jwt y le decimos dónde está el servidor de autoridad es decir nuestro identity server que esto podría ser si no lo tenéis subido en un en un azure site esto podría ser perfectamente una ruta un localhost vale aquí podréis poner localhost dos puntos y el puerto vale entonces tendríais que levantar este proyecto vale el que pone aquí identity vale si lo si corriéramos esto levantaramos esto voy a poner el ejemplo por si por si no tenéis un site de azure pues que sepáis lo que tenéis que hacer vale tardo un poquito y a lo mejor os ayuda ahora mismo se está está levantando la aplicación entonces como veis aquí está levantándose en la dirección localhost 5000 vale aquí está inicializando la base de datos otra vez comprobando y como están apuntando al mismo sitio que mi local pues bueno termina hacer y como veis arranca vale y está en el localhost 5000 pues tú puedes poner o sea tener este proyecto arrancado vale y poner esta este localhost vale en el servidor de identidad aquí donde pone mi dirección de serie azure pues podría exponer eso pero recordar que tenéis que tenerla la el proyecto levantado vale si no no va a funcionar yo por por comodidad y simplicidad pues lo he publicado ya en un site azure con lo que puedo tirar directamente y estar accesible entonces en el api name esto es el el nombre que queremos darle a nuestras apis podemos tener varios permisos con varios roles entonces si vamos al proyecto de la app y de nuevo voy a pararlo porque ya como ya he dicho lo tengo en lo tengo en azure entonces donde cargaba el la información de prueba vale porque esta es la información de prueba que carga como podéis ver aquí están los clientes vale y aquí están las apis de momento sólo tenemos un una apis configurada lo que es un recurso vale entonces al cliente que le demos tendremos que darle este nombre vale y luego el el secret que tiene el acceso a esa clave vale con esos dos datos con la api y con el secret pues hará una llamada al al identity server y nos dará el el token y ese token será el que usemos para hacer las llamadas a nuestra apis y y de esta forma securizarla vale entonces para que sepa de dónde salen los datos vale que no nos los haya puesto yo por porque si vale entonces Aquí tenemos que el API name es el API 1 y este es el servidor de autoridad que utiliza. Y por último, dentro del configure application, del configure dentro del startup, hay que usar el middleware de useAuthentification. Entonces, usando Authentification, configurando los servicios y en el controlador poniéndolo la cabecera como authorize, ya tendríamos la configuración de nuestra API terminada. Bien, ahora como podemos ver que esto está securizado, pues nada, si ahora levantamos nuestra aplicación y hacemos una petición a cualquier método del controlador, del admin controller, nos va a dar un authorize. Entonces, vamos a hacer esa prueba, ahora mismo se está levantando. Entonces, por ejemplo, a cualquier método de admin, por ejemplo, este, al get, hacemos una ejecución y nos da un 200. Pues bueno, nada, no, un 401, perdón, el 200 es la response que tiene, aquí está mía, 4001, que es un authorize. Si, por ejemplo, hacemos una petición a cualquier otro endpoint, por ejemplo, a este, no sé si están picados o no, pero al menos ya está ahí intentando hacer algo. Oye, y no nos tendría que dar un 401, que es el código de un authorize. Lo que no sé es si realmente este endpoint está haciendo algo o no, porque realmente, vale, ha pegado un casco tazo, creo. Detail, detalle, ok. Vale, pues bueno, ha dado un ok, pero no nos ha dado un 401. A ver, ¿cuál era el que teníamos para probar? Los admin, no. Vale, el get admin, actualiza un administrador, vale, pues este está protegido, el resto no, vale. Bueno, era para que vierais que al menos los cambios que hemos hecho en el controlador han servido para algo. Y ahora diréis, bueno, tenemos nuestro Identity Server, tenemos nuestra API securizada, pero falta una tercera pata, ¿no? La tercera pata es la web o la aplicación móvil o la aplicación que vaya a consumir nuestra API, que primero tiene que hacer una llamada al Identity Server con los datos que os he dicho, con el recurso que sería la API y con el secret, que sería como la clave que le tenemos que pasar para que nos devuelva un token y ese token sería el que utilizaríamos aquí para que nuestro token fuera válido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear una aplicación de consola que simula a esa tercera persona, ¿vale? Ya sea una aplicación móvil, una web o lo que sea, o sea, la aplicación que vaya a consumir nuestra API, ¿vale? Que en este curso, pues bueno, lo vamos a ver de aquella manera porque realmente lo que nosotros estamos desarrollando es la API, ¿vale? Pero para que veáis un ejemplo funcionando y que veáis que no me estoy inventando nada, pues bueno, creo que es interesante. Y para ello, por ejemplo, vamos a crearlo en esta solución, ¿vale? Vamos a crear una nueva carpeta, podríamos crear una nueva solución, ¿vale? Igual que hicimos con la Identity Server, pero va a ser, por ejemplo, Clients. Y aquí es donde vamos a añadir un nuevo proyecto. Y vamos a crear una consola, una consola app en Netcore, ¿vale? Y esto va a ser, por ejemplo, Client, ¿cómo voy a llamarlo? Example. Pues nada, pues Client Example. Le damos a OK. Vale, ya tendríamos nuestro proyecto de consola creado. Y lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete Nugget del Identity Model, ¿vale? Que va a ser lo que voy a utilizar aquí. Le damos a Browse y buscamos Identity Model. Identity Model. Que es este. Que es el OpenID Connect y Outdog Client Library. Este, by Dominic Bayer. ¿Vale? Entonces, seleccionamos este y lo instalamos. ¿Vale? Le damos a OK. Y bueno, ya está instalado. Ahora, como es una consola, pues vamos a meter el código directamente en, en, pues aquí en, en el main. ¿Vale? Entonces, esto de momento lo quitamos, que sería el HelloWow, que viene por defecto. Y lo que voy a hacer es pegar el código para no tirarnos aquí media hora y lo comento. A ver, que lo tengo por aquí. Aquí, lo que tendríamos que hacer es cambiar este localhost. A ver, aquí hay que añadir la librería, porque el token client este es de lo que hemos instalado del Identity Model. ¿Vale? Que, igual que el Discovery Client y el, vale. Aquí, ¿qué problema hay? Que, que, esto a ser un, un, una clase estática. ¿Vale? Primero vamos a poner aquí public. Al ser una, un, un, una clase estática, ¿vale? Pues, tenemos que hacer un, una pequeña triquiñuela. A ver, aquí. Vale. Este sería, con lo que vamos a crear una, eh, una función. Aquí, ¿verdad? Vamos a crear una función, que es la que tengo. Eh, eh, aquí. Esto, ahora esto lo quito, porque, aquí. Que es crear una, una función estática asíncrona, ¿vale? Eh, eh, y ahora llamar aquí con un getAwaiter, el, a la función, a la función principal, ¿vale? Entonces, vamos a, vamos a dejarla. Y, eh, esto sería, llamamos a la función, mineAsync, y le decimos que haga un getAwaiter. Y ya estaría, ¿vale? Así, estamos llamando a una función asíncrona, porque dentro de esta función estamos llamando a, a funciones asíncronas, pero este método main no puede ser asíncrono, con lo que así lo forzamos, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos que meterle el, perdón, aquí, ah, bueno, se ha quedado en este proyecto. En, en la configuración, en el startup, que tengo aquí esta URL, ¿vale? Y nos vamos aquí, ya, ya he dicho que podríamos perfectamente dejarlo así en el localhost, pero con nuestro proyecto, eh, funcionando, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es, eh, llama al getAsync, a esta URL, ¿vale? Para, eh, obtener el discovery client, que es el documento del, del discovery, que tiene todos los métodos del identity server. ¿Vale? Entonces, si da un error, pues se acaba. Y si no da error, obtiene el token, el token del cliente, que esto es a lo que yo me refería, con, con el cliente, que sería API1, que es lo que os he enseñado antes, y el secret, ¿vale? El secret, que es este, ¿vale? Porque, no, vale, el client ID es client, ¿vale? Aquí, cuidado, eh, este es el recurso, ¿vale? ¿Cómo se llama el recurso? Y este es el client ID, ¿vale? Y el client ID se llama client, y el secret es este, ¿vale? Con lo que, cuidadito, porque por poco os lo explico mal, ¿vale? Entonces, esto se llamaría client, este sería el secret, ¿vale? Que esto se lo puedo pasar por configuración, pero bueno, como estamos en una aplicación de prueba para que veáis cómo recuperar el token, pues bueno. Y esto, ¿vale? El request client credential, esto sí que es el recurso, ¿vale? Al que, eh, al que os he dicho que era API1, ¿vale? Entonces, con estas credenciales va a intentar recuperar el recurso de esta API, ¿vale? Entonces, si ese error se acaba, y si no, nos pone por consola el token que devuelve, ¿vale? Pues vamos a poner aquí un punto de interrupción, y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner este como, eh, set aquí, y le damos. Ya digo que este es el proceso que debería seguir en una aplicación, pues, ¿vale? Aquí tenemos, se supone que el discovery response, ¿vale? HTTPS required. Vale, como no lo tengo con HTTPS, pues igual no funciona. Entonces, espera. Lo que no sé es si aquí le meto un HTTPS y si funcionará. Igual tenemos que tirar del... Del... Perdón. Donde tengo el identity server. Aquí. Vale, HTTPS, vale. Sí que, sí que se puede poner un HTTPS. Vale, estamos aquí. Con lo que nada, le he puesto un HTTPS y vamos a arrancar. Por eso me gusta hacerlo con vosotros, delante, y viendo qué problemas nos dan, y... ¿Ha pasado algo? A ver, espera. ¿Qué pasa aquí? Aquí un punto de interrupción. Está pegando un cascotazo. Vale. Estamos llamando a nuestro servidor de Azure, identity server de Azure, y aquí lo que pasa es que tengo, porque si no, no se para, no tiene el resultado. Entonces, hay que hacer la triquiñuela esta, hay que hacer una llamada a nuestro método asíncrono estático, un getAwaiter, que es como meterle la wait, y el getResult, que es para que espere el resultado de las operaciones asíncronas. Entonces, lo que voy a hacer esto es, voy a llamar a mi site de Azure, repito, podéis por aquí un localhost 5000, como podéis ver aquí, lo tengo corriendo, ¿vale? Lo voy a parar, porque, bueno, voy a hacerlo de dos formas, lo voy a dejar corriendo, para que veáis que, porque están en localhost 5000, y lo voy a hacer de las dos formas, para que veáis, ¿vale? Quiero que os quede claro, que se puede hacer apuntando a un site de Azure y se puede hacer apuntando al localhost 5000, ¿vale? Entonces, va a recuperar con este client secret y este recurso, y va a funcionar, vamos a ver si es así. Arrancamos, vemos aquí que se nos ha puesto la consola, entonces, vamos a llamar a nuestro Identity Server, ¿vale? Ha resuelto el Discovery, perfecto, no ha habido error, obtiene con este cliente, que es lo que tenemos configurado en Identity Server y este secret, es el token cliente, aquí está, y ahora le decimos que para estas credenciales que me dé el recurso, un token para el recurso API 1, y aquí estaría, el access token, con lo que pintamos el JSON, entonces, ahora en la salida, vamos a poner la consola, ¿dónde lo has pintado, amigo mío? Consol, ah bueno, claro, lo habrá pintado en la consola, que ya se ha salido por ahí, con lo que vuelvo a darle. Le habrá pintado en la consola, aquí. Vale, entonces, le damos aquí a Continua, le ponemos aquí el punto de interrupción, porque ya se ha vuelto a salir, ¿vale? Que cachondo que es. Vale, le damos otra vez, y ya no hemos parado ahí. Y vemos que aquí en la consola está el token, ¿vale? Está el access token, cuánto tiempo expira, estos son segundos, con lo que expira en media hora, y el token que es Beader, ¿vale? Entonces, perfecto. Esto nos lo copiamos. Vamos a ver si lo ha copiado. Sí, lo ha copiado, lo tengo en Notepad, ¿vale? Con lo que continuamos. Vale, pues bueno, esto sería lo que simularía a una app que consuma a nuestra API. Tiene que ir al servidor, al Identity Server, con los datos de credenciales para obtener un token, y con el recurso. Entonces, eso nos devuelve el token que hemos visto, ¿vale? Que sería este. ¿Vale? Este token. Esto, este token, es lo que le vamos a pasar a nuestra llamada para autentificarlo. Y ahora lo vais a ver. En el siguiente capítulo, vamos a ver cómo configurar Swagger, ¿vale? Para poder, para que él solo llame al servidor de identidad y no tengamos que estar haciendo ninguna triquiñuela. Pero, hasta entonces, vamos a usar, como ya vimos en un capítulo, que es por lo que quería enseñároslo, vamos a utilizar Postman, ¿vale? Entonces, vamos a abrir el Postman. Y vamos a hacer una llamada a nuestra API con Postman. ¿Vale? Entonces, aquí estaría, como veis, localhost, en el momento que se me levante el servidor, aquí, ¿vale? Por ejemplo, el get por id, que sería este. Si hacemos aquí, por ejemplo, el id 1 y le damos a ejecutar, ¿qué nos dice? Que un autorizer, 401, ¿vale? Entonces, utilizando exactamente el mismo endpoint, este, ¿vale? Vamos, que es este, ¿vale? Vamos a crear una header añadiendole el authorization con el bidder y el token, ¿vale? Que sería, la clave sería authorization, aquí. Y en evalúe ponemos bidder, espacio y el token. Que lo voy a copiar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, a aquí. Entonces, cogemos y lo pegamos aquí. Y entonces le damos a Send. ¡Uy! Se ha llegado el controlador. ¿Vale? Entonces, vemos que llega, ¿vale? Hace las operaciones y hace lo que tenga que hacer. Entonces, lo tenemos protegido y el token que nos ha dado es válido, ¿vale? Si nos vamos al postman, aquí, ¿veis? Aquí está la respuesta, ¿vale? Si le quitáramos esta autorización y le diéramos a Send, ¿vale? Aquí tendríamos 401, un autorizer. O sea que, realmente, sí que hemos securizado nuestra API y el token que nos ha devuelto es válido, ¿vale? Si la aplicación que quiere consumir nuestra API no llama al servidor de identidad con las claves que les hemos pasado y llama con un token válido, pues no recibirá respuesta. Esta recibirá un 401 como una catedral. Con lo que, así, securizamos nuestra API, en este caso con un Beader Token con un JWT. Se puede configurar, porque eso ya entraría un poco en otro curso aparte de solo de Identity Server, porque solo quería enseñaros cómo funciona esto y cómo podéis securizar. Primero, crear un Identity Server para crear vuestras APIs, vuestros recursos y vuestros usuarios. Si así podéis securizar, podéis crear unos recursos para unas APIs, otros para otros, unos roles o lo que queráis, ¿vale? Entonces, es la forma que tenéis de securizar y no dejar vuestras APIs al descubierto, ¿vale? Y, como ya digo, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo automatizar Swagger para que él automáticamente, porque como habéis podido ver aquí, ¿sabes? Como habéis podido ver, ahora mismo no podríamos hacer llamadas a nuestra API para probarla, ¿vale? Por supuesto que tú puedes coger aquí, irte al código y quitarle el authorize del controlador. Y entonces lo pruebas, quiero decir, llegas aquí en desarrollo, le quitas el authorize y lo pruebas. Y antes de subirlo, lo pones, ¿vale? Malo, caca, y eso no se hace, ¿vale? Os voy a enseñar a cómo automatizarlo para que él solo llegue, vaya al servidor de identidad, coja un token y lo meta en la cabecera para realizarlo en todas las llamadas. Pero eso en el siguiente vídeo, ¿vale? No quiero que se me alargue mucho este. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os esté gustando el curso. Ya queda muy poco, ya estamos acabando. Con lo que nada, ánimo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!